Nuestro proyecto consiste en un robot pensada para la enseñanza de niños de primero y segundo de primaria. Queremos que realicen actividades diferentes a las que suelen hacer normalmente, para facilitarles el aprendizaje y hacer las clases más divertidas. Nuestra idea es hacer un mini dragón, el cual tendrá botones, potenciómetros, sensores, para que realicen concursos de diferentes materias. Nuestro departamento de apps está encargándose de conectar este robot con unas tablets en los cuales aparecerán las preguntas aleatorias de cada asignatura. Y nuestro departamento de robots tiene que conseguir que puedan moverse, hacer sonidos y luces. Nuestro departamento de IMAX de Masí aporta nuevas ideas. Se encarga de tenernos informados acerca de lo que tenemos a nuestro alcance, y así poderlo añadir al hardware. El departamento de diseño se encarga de la parte física y visual del dragón, haciendo que quede estético e infantil para llamar la atención de los niños. Se apoyan en los materiales reciclados y los reutilizan añadiendolos en el robot. Después, en el diseño 3D, se encargan de crear el mecanismo de las alas, el cual las unirá con el potenciómetro y manejarán el movimiento. Aunque estén separados estos cuatro departamentos, se necesitan entre ellos, y tienen que estar informados día a día también de lo que cada uno avanza. Para ello, el departamento de coordinación está pendiente del progreso de cada uno, y mantiene la unificación de este robot.